Mi tierra chilena Ay sí, no, no, de mi tierra chilena Tardo se claveré Polvo y hierba buena Ay sí, no, no, conmigo es de Azucena Mañanitas claras que salen de las montañas Tardecitas chilenas que caen sobre mis penas Ay sí, no, no, los campos de mi tierra Tierra chilena y sí, no, no, los campos de mi tierra Ay sí, no, no, los campos de mi tierra A gritar que corren por valles y cerros Ay sí, no, no, los ríos de mi tierra Suenan mil guitarras en el cantar de mis penas Que ahora vibra la ley que soy por mí Patria chilena Ay sí, no, no, los campos de mi tierra Ay sí, no, no, los campos de mi tierra De mi tierra Ay sí, no, los campos de mi tierra Muchacha del campo mío De largas trenzas, olor a trigo Tienes un canto del tiempo oído Tienes angustia de amor perdido Muchacha del campo mío Muchacha del campo mío Que te sonroja cuando te miro Tiene caricia de sol tu frente Tu risa agüita de la vertiente Tiene caricia de sol tu frente Tu risa agüita de la vertiente Tiene caricia de sol tu frente Y eres flor de mi tierra Siempre wellbeing Eres noche de luna, lara llena, hierba junto al manantial, brillo segundo lugar, eres sendero de yuyos en flor, eres sendero de yuyos en flor. Muchacha del campo mío, tienes aroma de surco fresco, tienes la brisa de la mañana en tus cabellos de pasto tierno. Luna, lara llena, hierba junto al manantial, brillo segundo lugar, eres sendero de yuyos en flor, eres sendero de yuyos en flor. ¡Gracias! 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 Corre el agua cristalina, va cantando una canción, quién supera lo que dice, si dice cositas de amor. El estero tiene embrujo chiquilla, te lo digo yo, y el agüita, el agüita va repitiendo tantas promesas que oyó. Y lo que tú me juraste cuando me diste tu amor, lo llevará a la corriente tan lejos, tan lejos que me sepa yo. Lo que te prometí, lo que te prometí me salió del corazón, toma este cántaro egrea con agüita y peña flor. En él guardaré tus promesas y el secreto de mi amor. En él guardaré tus promesas y el secreto de mi amor, lo que te prometí me salió del corazón, toma este cántaro egrea con agüita y peña flor. Sueño contigo, sueño contigo, ay sí, que eres bonita y te lavas la cara con pura agüita. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón, agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón, agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón.